Leonardo Silva Revisorio 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 Me gustaría iniciar esta conversación mostrando una flor. La flor lila de las lentejas, que es hermosa. Cada vez que pongo a remojar legumbres, no puedo dejar de pensar en lo revinculante que es esta actividad. Esas son mis manos. En la cantidad de historias que me pueden llegar a contar este grano. Es una forma de decir, igual no es que el grano literalmente me hable, pero algo de eso hay. Una parte de legumbres en tres partes de agua, para que aumenten su tamaño, para que se activen, para que podamos absorber mejor sus nutrientes, ya que de esta manera ciertas sustancias pasan al agua desechable y podemos absorber mejor proteínas, hierro, calcio, zinc, entre otros. Dejar el remojo también para que se cocine más rápido y queden más blanditas. Elijo creer que junto con ese remojo también dejo mis ideas a ver si se activan. Las legumbres son cultivos milenarios. Son esa proteína del futuro que ya llegó hace rato. Y me gusta pensarlas, porque lo son, como matrices alimentarias nutritivas de vital calidad, que le devuelven a los suelos esa misma vitalidad que le entregan a las personas que la consumen. Su producción tiene repercusiones directas y positivas en la biodiversidad de los suelos, ya que las legumbres fijan en nitrógeno. Cuando estas plantas se siembran, ciertos bichitos se activan y en conjunto con otros bichitos pasan a funcionar como fábricas subterráneas de nitrógeno. Y es por esta razón que pueden utilizar menos fertilizantes nitrogenados para su producción. Además, necesitan menos agua y son muy resistentes a climas rigurosos, como sequías e inundaciones. Y pueden funcionar como un dique inquebrantable vegetal frente a los estragos del cambio climático. Pero esto no termina acá, ¿eh? Nutricionalmente son fuente de proteína y de muy buena calidad. Sí, escucharon bien, de proteína y de muy buena calidad. Y también son fuente de fibra. Y no solo eso, sino que es alimento para nuestra microbiota intestinal. Esos otros bichitos que tenemos en nuestro aparato digestivo, en nuestra panza. Está demostrado científicamente que incluirlas en nuestra alimentación reduce la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como ciertas enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cánceres. Las legumbres arropan a la salud individual y a la colectiva y a la planetaria. Y son esas semillas nutritivas para el único futuro posible, uno sostenible. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no las comemos tanto? En Argentina se consume un promedio de 800 gramos de legumbres por persona por año. Algo así como un guiso en julio, los primeros días de frío y dos o tres cucharadas en noviembre con los primeros calores en ensaladita. Y acá se termina la propuesta. Algo parecido sucede en el resto del mundo, con algunas decepciones en Latinoamérica y en el Oriente. ¿Qué pasa realmente con ellas? Si nos dejamos guiar únicamente por el espacio conocido donde encontrarlos, la podemos encontrar ahí, abajo, en la góndula de un supermercado. Súper poco perceptibles. Muy desleal la competencia, ¿no? ¿No les parece? Entre tantos brillos, colores, resaltadores de sabor que nos destapan la cabeza, superando ampliamente nuestro umbral sutil de entender lo que es el sabor. Están al lado de esos paquetitos de colores los productos ultraprocesados, que son una cachetada a nuestro paladar y, por ende, a nuestro sistema nervioso. Además, no las comemos tanto porque comemos lo que producimos. Y si producimos mucho de algo, probablemente vamos a comer mucho de eso. Si hay muchos lácteos, carnes y ultraprocesados, esos paquetitos de colores, probablemente vayamos a consumir mucho de eso. Y esto ejerce un gran efecto desplazador y condiciona nuestros hábitos de consumo. A ese dato absurdo del consumo de legumbres, se le contraponen 143 litros de bebidas azucaradas por año, por persona, en Argentina. Bebidas que, si mañana dejaran de existir, nos harían un gran favor a nuestra salud individual, colectiva y planetaria. Porque no solo estamos tomando azúcar de colores random, sino también estamos comprando plástico y mucho más del que podemos reciclar. Comemos lo que comemos, no solo porque producimos lo que producimos, sino porque tenemos prácticas de consumo muy internalizadas. Porque, como seres sociales, socioculturalizamos nuestra alimentación. No comemos solamente para nutrirnos, comemos para ser felices, para pertenecer, para comunicar y también para posicionarnos. Y así, vamos a llamar comida a todo aquello a lo que el colectivo al cual pertenezcamos, así lo haga. Nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros vínculos. Un alimento, antes de pasar a nuestro estómago hambriento, primero tiene que pasar por un filtro. El filtro mental, en nuestro sistema de creencias. Sistema que hoy se encuentra moldeado por una determinada forma de producir nuestros alimentos. Estamos cara a cara, frente al modelo agroindustrial de alimentos. Me gusta llamarlo el modelo del desvínculo. Porque nos aleja, nos vincula de lo que realmente importa. Porque conforme avanza el modelo agroindustrial de alimentos, va arrasando con nuestro planeta destruyéndolo, creando comestibles y haciéndonos consumidores un poco zombies. Es un poco triste y es peligroso, pero no es casual no conocer la flor ni la de las lentejas. Pero más peligroso es que nos hagan creer que eso es un cereal. O que solo acá vamos a encontrar proteínas de buena calidad. Palabras finamente pensadas para que se nos desconecte consistentemente de lo que es la construcción del alimento sano, seguro, soberano y sostenible. El desconocer algo y el conocer mucho de otra cosa son las caras de la misma moneda. Conectarse con alimentos de verdad es de bajar un cambio, pudiendo nombrarlos, sentirlos, sabiendo lo que son, sin engaños. Pudiéndolos transformar con nuestras acciones al cocinarlos. Reivindicándolos con condimentos en un proceso casi mágico, alquímico. Y que nos empiecen a contar nuevamente historias. Esas historias que crean, que construyen, que posibilitan y que regeneran. Reivincularse con el proceso alimentario es hacernos cargo de esa partecita que nos toca. Y de esta manera entender que somos parte fundamental de la transformación de la realidad. Confío en que eso que empieza con el remojo de un grano en tres partes de agua y que siguen nuestros platos y que me cuento una historia de la que quiero ser parte puede resultar ser el primer acercamiento para preguntarnos qué estamos comiendo y con ello ser parte de la solución y no del problema. ¿Y vos? ¿Qué legume lo vas a remojar hoy? ¡Bravo!